qué tal bros aquí estoy en youtube lo dejamos en el capítulo anterior donde nos enfrentamos al youtube cauna que casi lo matamos la verdad porque nada más que le falta hacer estos golpes así y ya lo matamos pero empezó a traer al traje al dial con las grietas y nos mató vamos a tratar a ver si lo mato a la primera pero en el segundo vídeo pero creo que lo dudo porque el bicho también es difícil o sea difícil y la pelea también es bacana eso no se lo voy a negar la pelea es bastante épica la música y me gusta la música a lo bajé tan rápido no creo bueno agarra Satch pero nada más se deja dar un golpe tengo que agrieta 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 se agrieta ay 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 tengo que tan mosca con ese golpe chamo a veces te lo tira a pegar a veces no te lo tira a pegar me faltó darle ese golpe al final déjame si le pongo de frente aquí no cae ni una ay 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 estoy bajando rápido qué está pasando bueno es que lo bajé rápido en el capítulo anterior también lo bajé rápido el peor es que me mató me mató porque empezó a sacar grietas de la nada y agrieta el piso como si no hubiera un mañana coño me dio chance de pegarle bien espera yo creo que él le da como un rage verdad ahí está déjame 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 que voy bien voy bien voy bien voy bien voy a ponerme el escudo quiero suprice el escudo estoy activando todo lo que no está escrito en este juego joder me dio no que asustado la verdad mierda esa vuelta rara ahí aquí esa imagen me viene clarita cuando me mató no me gusta esta posición de verdad esto que está mosca se me olvida que agrieta también cuando cae así llega la música está bastante fuerte aquí está épica no 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 qué es eso una vez pero dos qué te pasa animal te pasó cae el meteorito el tema de arrecho coño una buena me va a matar chamo, va a gritar el piso otra vez pégale, pégale, ay no no tengo más velocidad, si tengo estoy asustado la verdad, estoy asustado, estoy asustado, no 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 ah lo bajé, ponte enfrente, ponte enfrente ay, estás a nada, estás a nada, estás a nada dale 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 dale, ay ay si 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 si, ay chamo, se me va a salir el corazón dios, a la vega se mato eeeh what?! casi me mata chamo ve si por dios que si me mataba me iba a dar no joda impresionados dioses me iba a dar algo la segunda por lo menos dios casi me mata chamo me mata y al final me daba me iba a dar algo casi me dan tres infartos aquí su vez hasta su vez odin bueno ya ha sido el lado bien el padre de todos corey bowers costarragas daniele christian jake es gran papa hunter nile ayán zarate james duke que vinculada con gonnice johan quiénes son estos serán los creadores de juegos me digas que ya termine la idea era terminar yo creo que la mejor idea que puede tener a terminar en el capítulo anterior o sea era como que para 7 cierre el juego quedaba pero es quedaban bien los capítulos pero no seas a lo mejor tengo que pelar con odin no creo vamos a pelear con el padre de todos si es el papá el papá de los helados el papá de los helados aquí está bien odin no ves ese coraje y esa transidad que parezca un olmiga delante todo ese poco yo tú que la sangre todo wow No lo sé... 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 Coño es su madre... Esto tiene que ser real... Si... Separen para que vean como la... Para que vean la violación que me va a dar Odin... Es decir... No es nada más, es nada menos... Es Odin... El papá... El papá de los helados... ¡Loco! O sea, lo vi bien y tarde también... Pero no es nada de otro mundo... No... No... Coño... No... 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 Me mató... Y me mató... Eso... Me hizo un carambolas ahí... Me caramboleo... ¡Papá! No... No... ¡Gracias! ¡No! 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 Está abusando de mí el desgraciado con mi madre. ¡No! 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 ¡Digo! ¡Enhala! ¡ivatada! ¡Pero no los ! ¡No! ¡Ichabría! Enhants Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios mío, este video si lo voy a editar yo con todo mañana. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que dios de mierda mamagüevo! ¡No te cansaste de matarme chamo! ¡Poño de la madre! ¡Uff! ¡Dame la recompensa! ¡Dame la recompensa! ¡Suscríbete! 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 ¡Los el video se mató! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! este video costó pero bastante matar a Odin si Odin de mierda nos mató pero como no tienen idea pero lo logramos al final tuve que tuve que enojo me arrecharme como no tienen idea y no de hacer unas locuras y ay dios chicos nos vemos en este en otra serie que subiré al canal voy a ver que juego voy a subir y bueno nos vemos en el canal si les gustó el vídeo denle like compartan la serie compartan los vídeos y suscríbanse canal para más vídeos de este tipo de esta serie y cualquier otra serie que vaya subiendo nos vemos en el siguiente vídeo chao